Bueno, antes de irnos también queremos saludar a los cachorros de Mesa de las Tablas, equipo de muchísima tradición en la Liga Ejidal de Arteaga. Tuvieron un homenaje, un homenaje a varios de sus hombres leyenda, entre ellos el Chalano Ramírez, Ramiro Gaona, Dimas Martínez, Jesús Torres, también Roberto Clemente, hay otro señor Gaona por ahí. Bueno, pues son cinco jugadores Álvaro Gaona, cinco jugadores leyenda de los cachorros de la Mesa de las Tablas, les hicieron un merecidísimo homenaje, les entregaron ahí sus placas de reconocimiento y bueno, felicidades a toda la gente de la Mesa de las Tablas, un ejido hermoso enclavado en lo más bello de la Sierra de Arteaga y donde tienen un equipo de béisbol de muchísima tradición y muchísima trayectoria en la Liga Ejidal de Arteaga. Felicidades para todos esos grandes jugadores que les rindieron un homenaje sumamente merecido y qué bueno que se los hagan en vida.